nos faltan prácticamente tres años y diez meses de gobierno de gustavo petro en los dos meses y medio ya arruinó su capital político ya acabó con lo que llaman los politólogos franceses la grasa del eta una época en la que todo se le perdona al mandatario está recién elegido está lleno de prestigio lo que hay es expectativa hay que dejarlo obrar con tranquilidad está conformando su equipo está trabajando sobre las grandes realidades que ha asumido que va a hacer que va a proponer ese es un año de gloria un año de tranquilidad un año de paz que se llama la grasa del eta la gracia del estado dicen los politólogos franceses no porque se lo imaginen sino porque han recorrido la historia democrática del mundo especialmente a partir de la revolución americana y de la revolución francesa para llegar a la conclusión de que la grasa del eta dura un año ese primer año es un año de tranquilidad y un año de gloria después vienen los triunfos o las derrotas después viene el duro problema de gobernar con una ante una opinión que ya le dio ese compás de espera que ya le entregó ese cheque en blanco un cheque en blanco que es de un año de duración la grasa del eta pues han pasado dos meses y medio y ya a petro se le acabó la grasa del eta las últimas encuestas las de imbamer gamlu son sencillamente demoledoras y son la realidad porque gustavo petro volvió con las mismas sostiene las mismas teorías absurdas con las que llegó a la presidencia de la república nadie se explica por qué alguien nos preguntaba en una entrevista que nos hicieron desde lejos cómo había sido posible que el pueblo colombiano buscara votara por gustavo petro y le decíamos pues la gente se enloquece y a veces se enloquece colectivamente y votaron por gustavo petro y con una minoría con una mayoría muy estrecha derrotando a una minoría que le tocaba los talones si no es que le ganó todo depende de cómo se miren los escrutinios del consejo nacional electoral el pueblo se enloqueció y votó por gustavo petro y lo celebró y salió a las calles y salió a las calles tocando las bocinas de los automóviles y haciendo la gran fiesta gustavo petro había sido elegido y ahora que viene ahora que viene qué es lo que va a proponer petro contra el hambre contra la inflación contra la inseguridad contra la droga contra los grandes problemas que aquejan el país eso era lo que estaba por ver eso era lo que estaba por definirse en este periodo de la grasa del eta y gustavo petro está exactamente en los mismos no parece un presidente electo no parece el responsable del asunto político sino un candidato en vísperas de electorales y ahora la emprendió válganos dios contra los eeuu porque tiene que enfrentarse contra una realidad y la realidad es muy amarga la inflación es muy alta la producción está cayendo la inseguridad es rampante la gente no quiere invertir los extranjeros no quieren venir con sus capitales a colombia ya los espantó inclusive espantó a los capitales golondrinas que eran nada menos que la manera de financiar el déficit fiscal enorme que colombia mantiene todo eso pasó y entonces qué hace gustavo petro volver a las andadas como si fuera candidato y encontrar un chivo expiatorio encontrar el responsable de todos los desastres que tiene por delante esos son los estados unidos los mismos a los que les pide que les dé un tratamiento especial a los colombianos para que no necesiten visa para llegar a ese país los mismos que han estado dispuesto a financiar lo todo incluyendo la lucha contra las drogas que es el gran problema de colombia y el gran problema en que se encuentra con los intereses de los americanos que ven con aflicción y con horror como mueren cada muy pocos minutos norteamericanos por exceso de droga por sobredosis esos mismos son los culpables para gustavo petro de lo que está pasando y entonces explica por qué y dice que es que al tomar decisiones en los eeuu solamente piensan en su propio interés pero que se le puede pedir a las autoridades de un país que han sido elegidas por el pueblo para que vigile por sus intereses pues que vigile sus intereses y que haga lo que le convenga a ese país no lo que le convenga a gustavo petro los eeuu toman decisiones aumentan la tasa de interés como fórmula que tiene la federal reserve acaso la única para combatir la inflación hacen lo que deben hacer con pleno empleo de por medio pleno empleo que es lo que mantiene vivo el prestigio del gobierno de los eeuu eso es lo que hace y petro lo critica porque están tomando decisiones que no consultan con su interés que le están causando problemas y que están llevando a la gente a que en lugar de aventuras de inversión inútiles en colombia porque la inversión está perseguida está amenazada en el campo por la invasión a las tierras en las ciudades en las empresas por una reforma tributaria que las va a aniquilar eso es lo que está pasando y la culpa no la tienen los eeuu la culpa no es de la federal reserve ni del gobierno de los eeuu que no toman decisiones pensando en lo que le guste o no le guste a gustavo petro toman decisiones pensando en su propio interés a pero es que elevan las tasas de interés y atraen los capitales y suben el precio del dólar el banco de la república de colombia también está aumentando las tasas de interés está haciendo lo mismo porque es lo que conviene porque es la única manera de luchar contra la inflación la única manera conocida por los macroeconomistas que los son de veras los eeuu queridos amigos no son los culpables de lo que está pasando los culpables de lo que está pasando son los que incitan a la gente a invadir tierras los culpables son los que están legalizando la marihuana y legalizando la cocaína que son el germen de todos los conflictos nacionales los culpables son los que están neutralizando la acción de las fuerzas militares y la acción de la policía en favor de los bandidos los culpables son los que han iniciado un gobierno con las peores expectativas tantas tantas tan malas expectativas que pasados dos meses y medio de gobierno en plena grasa del eta las encuestas están indicando que el prestigio de petro se vino al suelo que la imagen que tienen los colombianos de su gestión es pésima que la situación de opinión pública es una situación lamentable por culpa de petro no por culpa de los estados unidos que no la tienen en ningún grado y de ninguna manera los eeuu las autoridades norteamericanas están velando por su propio interés lo que es apenas normal y petro dice que eso está quebrando al mundo no es verdad y es el único mandatario del mundo que dice los problemas míos se deben a los estados unidos los problemas míos son míos y tengo que corregirlos gustavo petro a los dos meses y medio de haber asumido la presidencia descubre lo que le habíamos dicho tantas veces que su discurso es destructivo su discurso es paralizante su discurso es pavoroso para el interés de la nación se lo dijimos se lo dijimos repetidamente pero la gente se enloqueció y eligió presidente a gustavo petro ahora a ver cómo lo manejamos en estos tres años y casi diez meses que nos quedan todavía por soportarlo y 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